Saludos cordiales amigos del Salvador Stort Aquí tenemos una imagen única, una toma muy peculiar de la dama de las buenas noticias Arribando a la ciudad portuaria de la libertad Siempre ella cumpliendo las misiones humanitarias Esta es la renovada infraestructura, bueno ya tiene sus días de estar en funcionamiento Infraestructura del punto más conocido del puerto de la libertad En breve estaremos entrevistando a Dini Taviera Para preguntarle cómo está su viaje Que nos ha convocado hasta el puerto de la libertad Aquí la dama de las buenas noticias Y nosotros aprovechamos para capturar algunas postales Muy características de este sitio dedicado de manera permanente a la pesca La industria de la pesca Aquí le dan indicaciones a la dama de las buenas noticias Por dónde es que se debe transitar Y nosotros simplemente la seguimos A ver si le damos alcance Aquí los aromas Conocidos Del mar Que se vuelven evidentes Le hemos dado un par de minutos A la dama de las buenas noticias Para que pueda coordinar esta entrega de víveres Ella ha recibido llamados permanentes De personas, habitantes Del sector Personas, residentes, familias Que viven acá Y estas familias Han solicitado El auxilio Por la falta de alimentos Durante las últimas Semanas Y no ha sido sino hasta hoy Que se ha dado el momento y la ocasión Para ejecutar Para cumplir La visita Al puerto de la libertad Así las cosas Mientras tanto Usted puede disfrutar De la panorámica Bonita Viera Para no cansarla mucho Coménteme Está esperando a alguien aquí Estamos esperando a alguien De hecho me están llamando Voy a ver si es ella Bien Así la dama de las buenas noticias Desarrolla sus actividades Mientras Insisto Le regalamos a usted Una mirada panorámica De este sector Tan característico Ahora sin techo Porque probablemente Hay una renovación En marcha O por lo menos Eso se tenía previsto Y Dinita Viera la dama De las buenas noticias Que termina de coordinar La reunión con la persona Que había quedado De verse acá Para entregarle Una canasta De víveres Aquí Se debe mencionar Hay Muchas familias Que se han visto Gravemente Prejudicadas Debido a la pandemia Y por causa De que A lo largo De Varios meses No pudieron dedicarse A su trabajo Común Que es La pesca Y la comercialización De esos productos Ahora las actividades Empiezan a reanudarse Si bien No con la fuerza No con la intensidad Habitual Ajadilita Cuénteme Ya vienen cerca Ya vienen cerca ¿Cómo ha estado La La incidencia De De comunicación De llamadas Para usted Procedente De este lugar Otra llamada Otra llamada Bueno La dejamos que conteste A la dama De las buenas noticias Tomamos alguna Distancia Aquí estamos En el muelle Nosotros también Y aquí estamos Nosotros En el trado Parece que La persona Se encuentra cercana Y es así Como se realizan Estas Coordinaciones Ajá Le digo que ando Los víveres en la cabeza Y entonces La persona Ya está Por acá Si ya está Por acá Pero pregunta ¿Qué color de camisa anda? Le digo Yo ando con los víveres En la cabeza Para que me conozcan Inconfundible Pues sí La única persona Que anda La cabeza Ocupada No solo con pensamientos Le dejaste al puerto Es probable Que de un momento A otro Aparezcan Dijo que aquí En la entrada Estaba Pero Ahí viene Bien Nosotros Continuamos Captando El momento Es así Como las personas Se reúnen Con Dinita Viera A veces Es un tanto Complicado Llegar hasta Las casas Porque uno No conoce Los lugares Específicos ¿Tu nombre? Paraíso Paraíso Venga Pero como usted Lo estaba hablando Sí Como a mí me dijeron Que no iban a la lista Pero nunca me hablaron Entonces vení Y me dijeron Que ya estaba en la lista Y el zapato Y ella me recomendó Buenas ¿Qué tal? Aquí comienzan A aparecer las personas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien 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 Yo también Aquí con esta Crise económica Que tenemos Duro La situación Complicada La situación Bien complicada Ahorita Pero aquí estamos Aquí estamos Deseando que nos regale Algo para Sobrevivir ¿Usted sabe en la lista También? Sí Para sobrevivir Bueno Para sobrevivir Dicen acá las personas Ajá Dinita Viera ¿Qué pasó? Dinita Esperaba una persona Pero yo veo Cuatro Veo Esperaba una Soy ajatiña ¿Verdad? Ah perfecto Entonces vamos a tener Que entregar una Ahorita Y nos vamos Con las otras dos A otro lado Sí Para agilizar el procedimiento Sí, claro Me parece Bueno Estamos acá Comenzando a cumplir Esta misión Esta tarea De entrega De víveres Dinita Viera Ha realizado Un censo previo Porque sabemos Que las necesidades Son infinitas Aquí coménteme A quién le va a entregar A usted Sí La verdad Es que Yo estaba comunicándome Con una persona Del lugar Pero como ella le dijo A los demás Que estaba Ganotada Por eso se vinieron Y ya están acá Ya están acá Sí La verdad es que Era muy complicado Traer varias bolsas ¿Verdad? Nada más para que me conozcan O sea Y empezar Para distinguirme Sí Bueno No se preocupe Porque si usted Está en la listita Hay una bolsa Para usted Vale Ajá O sea Lo que hemos hecho Es venirnos con una Para que sea posible Reconocer ¿Verdad? Está bien Ajá Así es ¿Se recuerda Su número de lista? Y ese aquí No 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 Aquí Ahí Yo lo andé Porque ella no puede leer Ah bueno Sí Ah vaya Pero mire Tiene buena vecina Es la 843 843 Sí Ella Bueno Y yo soy la Mi 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 Bueno Como ya me dijeron El número de lista De ahí Yo se la voy a dar Ahí ahorita Para despacharla Ya Y quizás Bueno Imagínese Aquí recibe Ya la primera Canastita Bueno Dígale Gracias Al amigo De Arkansas No Perdón Coménteme Coménteme Las entregas Del amigo De Arkansas Ya se terminaron En esta ocasión Es gracias A nuestra amiga Janet Rivas Dígale Gracias A Janet Rivas Usted no sabe Quien es ella Pero ella le manda Estos víveres A usted Ah pues muchas gracias Linenciada Rivas Aquí le doy las gracias Esperando que Dios Le bendiga mucho Y que le multiplique Muchas las cosas Que los ha regalado Porque ahorita Tenemos una gran necesidad Económica Están en el Y le deseo Muchas gracias ¿Desde hace cuánto No hay comercio Acá De pesca Cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Que no hay comercio Cuatro meses Sin poder trabajar Ni nada ¿Y cómo han hecho Para comer? Digo Este Fíjense que como Nos han estado Regalando víveres Hemos sobrevivido La vida Así La vamos pasando Pues porque Nos han regalado Víveres No porque No tenemos Económicamente Estamos muy mal No tenemos Visto Ni nada Bueno entonces Los agradecimientos Para Janet Rivas Que ha puesto En sus manos Una canastita De víveres Sí, gracias Gracias Aquí estamos Una bolita Recibiendo los víveres Que Dios le bendiga Muchísimas Gracias Perfecto Nosotros Volvemos en breve Con más Aquí las personas Continúan esperando Volvemos en breve Con más Con más